¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Meta! 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 ¡Diez segundos, chicos! ¿Qué cobro? ¡Ojo allá! ¡Ojo que está solo! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Tien segundos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya estamos! Tranquilo ese, tranquilo Dos segundos, vamos Uy, estoy tembrando Dos, tres ¡Escelate! ¡Campeón, carajo! ¡Vamos! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Vamos! ¡Bien, chicos, bien! Saluden, saluden, saluden Después festejan, dale Saluden y festejan Muy bien, eh ¿Qué nervios? Me estoy muriendo ¿Cómo me hacen sufrir? La mierda ¿Qué malo? ¡Se paga el asado! ¡Se paga el asado! ¡Se paga el asado! ¡Vale! 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 ¡Vale!